...barcelona exhibiendo símbolos nazis. Cambiamos de asunto, en España hay 30.000 dentistas, uno por cada 1.200 habitantes, el triple de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La competencia es grande y en los últimos años han proliferado las franquicias, un modelo de negocio con partidarios y detractores. Salen unos precios mucho más económicos. La biografía es gratis, la primera limpieza gratuita. Se puede financiar también. Es lo que ha llevado a los pacientes a decantarse por cadenas y franquicias dentales. Hemos eliminado barreras para que la población pueda acceder a la odontología. Aunque buena parte de su éxito se lo deben a la publicidad, la misma que ha puesto en pie de guerra a los colegios de odontólogos de España. Cuanto más te acercas a la oferta, más te alejas de la calidad. Denuncian que en muchos casos es engañosa. Nadie regala nada. Es toda una táctica comercial para al final venderte tratamientos que a lo mejor no necesitas. Denuncian la mercantilización de la profesión. Francisco renunció a trabajar en algunas de estas clínicas dentales por las condiciones que le imponían. Había sitios donde me dijeron que todo paciente que le falta un diente tiene que salir con un implante. Desde Caredemca, Grupa y Acerca de 100 clínicas reconocen que el precio de los tratamientos en España ya está al límite de lo razonable. Y que esto es a costa de apretar a proveedores, protésicos y trabajadores. Si yo estoy en el establishment, yo estoy en la casta, yo estoy aquí puesto, no quiero que nadie venga a moverlo. ¿Quién le va a dar empleo? ¿A todos nuestros doctores? Tienen empleo, pero ¿de bien en qué condiciones? La semi-esclavitud o la esclavitud, eso está abolido hace muchos años. Y aseguran que la mayoría de las quejas que reciben son por casos de negligencias ocurridas en este tipo de clínicas.